Hola, muy buenos días. Soy Roberto Díaz Guerrero desde el Centro de Producción Multimedia de Claro y Directo MX. Bueno, esta mañana la conferencia de presa del presidente López Obrador desde Palacio Nacional aborda varios temas, como siempre. El presidente inició respondiendo directamente las respuestas de los reporteros. El primer tema en la agenda ha sido la aprobación que los diputados anoche realizaron en la Cámara de Diputados de este proyecto de dictamen de reforma a la reforma educativa. Y ayer, como contexto, ayer por la noche, pues con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, la reforma educativa sufrió importantes modificaciones en el planteamiento original que horas antes de ayer, por la tarde, había originado una convocatoria de la CENTE para realizar un paro nacional y una serie de movilizaciones en protesta por cómo venía el documento. Ayer, Morena hace modificaciones, hace ajustes, y hoy el presidente López Obrador responde a esta aprobación en la Cámara de Diputados. El presidente ha dicho que, en principio, respecta a la decisión que se ha tomado en la Cámara, pero insiste que lo planteado en el documento forma parte de los compromisos que él ha venido realizando con la CENTE desde la campaña para echar abajo lo que él llama la mal llamada reforma educativa. El presidente sostiene que el gobierno mantendrá la tutela del tema del control de plazas. El documento aprobado por los diputados anoche efectivamente le concede a la CENTE aspectos y puntos que la organización magisterial había venido exigiendo. Para el presidente, resolver el tema de la CENTE, evitar un paro nacional el próximo 1 y 2 de mayo, como estaba programado, es de vital importancia. Por eso, entre la polémica del memorándum de la semana pasada y lo que se aprueba ayer en la Cámara de Diputados, tiene la mayor relevancia. Esa ha sido la postura del presidente López Obrador esta mañana sobre el tema de la reforma educativa que en las próximas horas tendrá que conocerse cuál es el punto de vista de los maestros de la CENTE por lo que se aprobó ayer, por lo que va al Senado ahora y por lo que ha dicho el presidente esta mañana.